¡A bailar Carlos Reus, a bailar! ¡A bailar Carlos Reus, a bailar! ¡A bailar Carlos Reus, a bailar Carlos Reus, a bailar! ¡A bailar Carlos Reus, a 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 bailar Carlos Re ¡Respiro! ¡Todo vivo! Me sigo aquí, percorrendo camiños Ouvindo os clas, dejando pasar los anos Creo en ti, creo en los meus amigos Os corazos nunca serán destruidos ¡Estou vivo! ¡Respiro! ¡Estou vivo! ¡Respiro! ¡Estou vivo! ¡Respiro! ¡Estou vivo! ¡Respiro! 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 ¡Saudes gente! ¡Arriba! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¡Respiro! 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 por curar, yo quiero escuchar, voy a cuidar, yo quiero escuchar, voy a cuidar, canciones de Ives para el corazón, canciones de Ives para el corazón, canciones de Ives para el corazón, canciones de Ives para el corazón. ¿Cuántos sueños quedan por soñar? ¿Cuántos picos nos quedan por dar? ¿Cuántos camiños que camiñar? ¿Cuántos pasos ainda nos quedan por dar? Yo quiero escuchar, escuchar, yo quiero escuchar, escuchar, canciones de Ives para el corazón, canciones de Ives para el corazón, canciones de Ives para el corazón, canciones de Ives canciones de Ives para el corazón, 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 canciones de Ives para el Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar los Mike Ford, yo quiero escucharte Manolito, que es puta. Canción Davis para el corazón. Baby, baby. No, 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 no. Baby, baby.